5, 4, 3, 2, dale Buenos días, seguimos transmitiendo desde Corferias, desde la Feria del Empleo y el Emprendimiento de Bogotá Estamos con el Viceministro de Trabajo David Luna Buenos días, bienvenido, acaba de dar usted una charla en el segundo piso de nuestro pabellón Cuéntenos, ¿qué fue lo que nos contó? Bueno, muchas gracias, en primer lugar felicitar al SENA por llevar a cabo esta Feria del Empleo y del Emprendimiento donde pone a disposición de los bogotanos y de los ciudadanos que viven en la ciudad más de 30.000 ofertas laborales que esperamos muchos aprovechen En segundo lugar, estábamos efectivamente dando una charla sobre teletrabajo una nueva opción para trabajar, una opción que le permite aumentar la calidad de vida evitar los desplazamientos y obviamente garantizar todos los derechos y los beneficios tanto del trabajador como las obligaciones del empleador Teletrabajo no es otra cosa que poder desarrollar desde la casa o desde un centro cercano una actividad a la cual le hagan seguimiento Había bastante población en situación de discapacidad en esta rueda en la que usted estaba hablando ¿Cuál fue la respuesta que usted le dio a ellos? ¿La respuesta inmediata sobre teletrabajo para aumentar las oportunidades? Sí, había muchas personas en situación de discapacidad En primer lugar, el compromiso del gobierno del presidente Santos y del ministro Pardo es total con esta población En segundo lugar, no hay que sentirse avergonzado de tener un familiar en situación de discapacidad o de estar en situación de discapacidad Por el contrario, hay que lograr cada día más entender que todos somos iguales que todos merecemos la misma oportunidad que todos creemos y podemos tener iguales derechos Entonces, en ese sentido, el gobierno quiere utilizar el teletrabajo para que las personas en situación de discapacidad puedan conectarse con la vida laboral A quienes creen un nuevo empleo de personas en situación de discapacidad o a quienes creen un nuevo empleo con un teletrabajador se le van a dar unos beneficios tributarios importantes No pretendemos obligar, pretendemos concientizar y en ese sentido, el esfuerzo es maravilloso ¿Tenemos alguna cifra ya de cuántos empleos podrían ofrecerse con teletrabajo? Sí, en este momento se han contactado y están en práctica más de 30.000 empleos de 30.000 personas que están teletrabajando Para nosotros esto es un avance muy grande La gran mayoría en Bogotá por ahora Pero viene un esfuerzo para que pueda ser en Cali, en Medellín también y bueno, vamos a ver si podemos aumentar esa cifra Una invitación para todos los bogotanos para que vengan hasta la feria, por favor Bueno, tenemos más de 30.000 opciones de trabajo Acá hay cientos de empresas ofreciendo esas opciones Quienes están desempleados, quienes quieren una mejor oportunidad Quienes tienen la posibilidad de acercarse a Corferias hoy Ojalá lo puedan hacer de manera inmediata porque acá hay una opción Para los empresarios, ¿cuál es esa invitación? Los empresarios, primero gracias porque están poniendo a su disposición la oferta laboral y segundo, que nos toca hacer más esfuerzos porque este país está creciendo económicamente y hay que redistribuir y esa redistribución se ve claramente reflejada en el empleo Muchas gracias Lo dejo para que siga con otras entrevistas que tenemos previstas Gracias Por ahora vamos a dar otras cifras muy importantes Me acaban de decir que ya no hay 36.000 vacantes Para este momento son 37.200 vacantes las disponibles aquí en la Feria de Empleo para todos los bogotanos Hay varias actividades alternas, una agenda académica nutrida donde muchos empresarios y expertos estarán hablando del tema de trabajo, emprendimiento, oportunidades y estadísticas también de empleo en Bogotá Tenemos algo muy importante también y es la rueda de aprendices En la rueda de aprendices lo que está haciendo el SENA es que los 15 centros de formación de Bogotá están ofreciendo sus servicios Están contando cuáles son los programas de formación que se están dictando, cuáles son las novedades sobre todo los perfiles de los aprendices porque las empresas necesitan saber qué clase de capital humano necesita y qué les está ofreciendo el SENA así que se está haciendo un seguimiento a todas esas personas a todos los empresarios sobre todo para que puedan conocer más sobre el SENA y sobre todo para que incluyan aprendices en sus empresas por medio del contrato de aprendizaje ¿El contrato de aprendizaje qué le permite a la empresa? Le permite no solo amortiguar un poco el tema de los impuestos sino que va a tener personal capacitado y de primera mano en su empresa que es Capital SENA, Capital Humano formado para el trabajo que se forma por lo menos en Bogotá desde 15 centros de formación con diferentes modalidades Vamos a seguir transmitiendo aquí desde la feria de empleo donde las cifras de participación aumentan cada hora que está pasando y donde como podemos ver las vacantes también aumentan porque los empresarios le están apostando a la feria de empleo en Bogotá ativamente que no